Una persona muerta de miedo busca meter miedo, digo, claramente, ¿cómo sería una pueblada? ¿Qué sería una pueblada para Bonafine? O sea, quemar los tribunales, incendiar la corte, matar un fiscal, por ejemplo, matar un fiscal, matar un juez, cortarle los frenos al fiscal Luciano, ¿qué es eso? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿En serio los frenos? ¿Hasta dónde va a llegar el kinder? ¿Y con cuál es el límite que tiene? Se vas a dar cuenta que Cristina no volvió para ocuparse de su gente, de su pueblo. Yo creo que a Cristina no le interesa ni los precios, ni el asado, ni la leche, ni la inseguridad, ni los piquetes. Lo único que le interesa a Cristina es ella, nada más que ella. Ahora, ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué Cristina está, como dice la carátula, tan miedosa? Mirá lo que dijo Cristina en el juicio, poneme la placa, nunca fui amiga de Lázaro Báez. Ahora mirá este video, dale. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, señor presidente del Club Boca de Río Gallegos, Martín Báez, Martín Báez. ¿Sabés quién es Martín Báez? Sí, señor. El hijo de Lázaro Báez, el empresario al cual Cristina y Julio De Vido le giraron 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Ahí tenés la explicación de por qué la jefa suelta a sus Doberman, a sus cachorritos, para intimidar, para apretar, para amenazar, para extorsionar. Escuchá lo que dijo este sábado en Parque Centenario un juez militante llamado Ramos Padilla. En el mismo sentido, dale. ¡Aquí a ustedes, si quieren, si comprometen con nosotros a exigirles a dirigentes, sindicatos, gobernantes, que vengan a la plaza, vamos a meterle miedo a los jueces! ¡Sí, sí, lo hacen, lo hacen! ¡Qué lindo chico, ¿no? Vamos a meterle miedo a los jueces, lo dice un juez. Un juez pide meterle miedo a los jueces, hermoso. ¿Viste que no se defienden con hechos, no? Dicen Cristina es inocente por esto y por esto y por esto. La verdad es que no había relación con Lázaro Báez. Dice, no, vamos a meterle miedo a los jueces, que son jueces macristas, jueces loafer, qué sé yo. Ahora, mirá este tuit. Este tuit es tremendo. Alberto Cironi, mismo sentido, meter miedo, meter miedo, meter miedo. Macri impune, Cristina perseguida, cuidado, hay límites, habrá millones en la calle, todos con Cristina. Ministro de Educación, Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, de Kicillof. Fuerte, ¿no? Es lo mismo que había dicho Guado de Pedro, vos te vas a acordar de esto. Arranca el gobierno y el Ministro del Interior, Guado de Pedro, dice, o los jueces se transforman o se van. Ellos detestan la República. A ver, ¿cómo se forman? Poneme el gráfico que hablamos. Mirá, esto es muy interesante. Básicamente, la República son tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y abajo están las instituciones, que tienen que ser libres, iglesias, medios, sindicatos, empresas, escuelas, clubes, movimientos sociales, universidades. ¿Qué hace el kirchnerismo? Se mete adentro, se mete adentro y la llena de militantes. Entonces, para ellos tiene que haber jueces militantes, fiscales militantes, periodistas militantes, curas militantes, obispos militantes, sindicalistas militantes, profesores militantes, estudiantes militantes, piqueteros militantes, todo tiene que ser militante. Y, obviamente, jueces militantes, fiscales militantes. Ahora, ¿qué pasa con los rebeldes? Los rebeldes, los rebeldes, los periodistas rebeldes, los fiscales rebeldes, los jueces, tienen problemas. A ver, ¿sabes por qué ellos tienen miedo? Ellos proyectan su miedo y le quieren meter miedo a los demás por la cantidad abrumadora de pruebas que hay. Hoy lo escuchaste a Luciani. Pero fue impresionante lo del fiscal Luciani. Nos vamos a meter en el celular de José López, como hace el fiscal. El de los bolsos. Mirá, vamos a entrar al WhatsApp del día 23 de abril 2014. Matías, secretario de José López, dice, me dijo J. Mendoza, hombre de Lázaro Báez, que le avise que su jefe hoy se junta con la jefa. Su jefe con la jefa. Y le va a reclamar la cancelación de unos certificados. José López le pone OK. Y a Milcar Fredes, que es como un coordinador general, le pone OK. Entonces, José López dice, bueno, llama a Mendoza, Lázaro Báez, y pregúntale cuáles son los certificados que faltan pagar. Y hace que lo paguen. Dame con Perioti. Le dice él. ¿No? Y Matías le pone OK. O sea, cuando Austral Construcciones necesitaba guita, fondos frescos, plata inmediata, Lázaro, ¿con quién se juntaba? Cara a cara, mano a mano. Con usted, señora. Usted dijo, yo no soy amiga de Lázaro Báez. Se juntaba mano a mano, cara a cara. Cristina y Lázaro Báez nos cargan. Se nos cagan de risa en la cara. Se juntaban todo el tiempo en Olivos, en la Casa Rosada. Está demostrado. Lo muestra el fiscal Luciani. Mentirosos. Son unos mentirosos hipócritas. Yo digo, las pruebas son de verdad escandalosas. Por eso, cada vez que le preguntan a Cristina por este tema, se pone muy nerviosa. Un ex integrante de la Corte Suprema dijo que usted puede ir presa. ¿Teme usted de esta situación? ¿Tiene miedo de ir presa? ¿De qué agencia sos? De Radio Mita. Bueno, me gusta que se identifiquen cuando te hablan. No, no dijo eso. Raúl Zaffaroni dijo que si se agrava la situación económica y esta gente del gobierno quiere distraer a la opinión pública, puede suceder eso. Dijo, dijo, no, no, dijo, no, 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 si se agrava la situación económica del país. No le cambies las palabras a Zaffaroni. Bien, gracias. Bien, gracias y chao. ¿Ve cómo se pone? La inflación no le preocupa. La inseguridad, ahora, le tocan el tema de su posible condena a terminar presa, se pone nerviosísima. Qué fuerte, ¿no? Digo, Eva y Zaffaroni dicen pueblada. Amenazan con una pueblada. Menéndez dice, ojo con tocar a Florencia. La Cámpora dice, qué quilombo se va a armar. Che, se va a armar quilombo si le tocan a Cristina, ¿eh? Y Ramos Padilla dice, hay que meterle miedo a los jueces, la verdad. Impresionante. Desde que volvieron, lo único que hacen es amenazar. De hecho, Alberto Fernández, vos te vas a acordar, el presidente de la Nación, antes de asumir, lo primero que hace es hacer una lista, ¿te acordás, Claudio? Hace una lista de jueces, mirá. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día, Ercolini, Bonadio, Irursun, Hornos, Geminiani, van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Van a tener que explicar. Y dio la lista, ¿no? Irursun, este, el otro, el otro. Y si contás bien, hay varios que ya volaron, ¿no? Por eso digo, fueron, son, serán una máquina de amenazar. Una máquina de amenazar. ¿Para qué? Para generar miedo. Para generar miedo. ¿Por qué? Porque el que tiene miedo busca proyectárselo al otro. Se llama, en psicología, proyección. Están proyectando su miedo y tratan de generárselo al otro. El tema es que acá no hay cabida, ¿eh? Para el miedo no hay cabida. Se ha aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque, porque la verdad...